Y para seguir ampliando estos temas, me voy hacia el otro sector del estudio, hacia el living, donde me está esperando el doctor Adrián Rosa. Él es especialista en medicina didáctica. Explica todos estos temas para que podamos entenderlos. Y realmente, Adrián, muchas gracias por haber venido. El trabajo que estuviste haciendo desde el inicio de la pandemia es muy importante, llevando información y tranquilidad. ¿Por qué de eso se trata la información? Saber dónde estamos, ponerla en contexto. Exacto. Uno ve que hay mucha gente que informa mal, infodemia, fake news, y genera angustia, preocupación. Y hay que combatir esto con información confiable. ¿Por qué decidiste hacer, justamente dedicar tanto tiempo de tu vida a llevar información a la gente? Porque creo que es necesaria, creo que lamentablemente hubo falencias en información. Por ejemplo, se habló mucho del contacto, de limpiar todo con alcohol cuando uno está en el supermercado. Pero no se habló de la aireación y la ventilación, que es lo más importante y clave para prevenir contagio del COVID. Sí. Y en un principio es como que fuimos también aprendiendo día a día, ¿no? Al principio no se recomendaba ni siquiera el uso de barbijo. Y después se supo, bueno, también se transmite por aerosoles, usemos el barbijo, una persona puede estar contagiando, así protege a la otra. O sea, fue un día a día, por eso es importante seguir aprendiendo. ¿En cuánto vacunación, Adrián? ¿En qué situación estamos en el país? ¿En qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que falta? Bueno, la realidad es que hay que mirar. Con respecto al mundo, estamos un poco retrasados. Pero tampoco estamos tan mal. ¿Por qué? El 4% de la población hoy en nuestro país está vacunada. Lo cual es importante, vos recién dijiste, van a llegar 3 millones más de Sinofar. Que atención, en China, en Pakistán y en Chile se dan mayores de 60. En China es la CoronaVac, pero que es muy parecida y lo que tiene es una vaca eficaz. La CoronaVac está por arriba del 50 y pico por ciento. Pero por eso, por ahí, vamos a aumentar con estas dosis que lleguen, más las Sputnik V. Así que vamos a progresar. Yo creo que confío en eso. En un primer momento van a ser destinadas para menores de 60 años, en grupos de riesgo, también, bueno, docentes, fuerzas de seguridad. Pero se estima que los próximos días San Mar podría estar dando la aprobación para mayores de 60. Lo está estudiando, Gaby, con toda esta información que yo te adelanté que está, es probable y es posible. Pero bueno, si no llegan a esto, tenemos la Sputnik V, más van a venir 1.644.000 dosis del acuerdo COVAX, que es importante, que es la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Tan discutida, pero atención, 30 casos con esta vacuna en más de 16 millones de vacunados en el mundo, 11 millones en Reino Unido, 5 millones en Europa. Es despreciable, aunque obviamente uno quiere que nadie le pase una reacción adversa. Claro, además la incidencia no varió, ¿no? Con respecto a la situación habitual sin vacunación, la incidencia de trombosis o coágulos, con la incidencia que tuvo después de la vacunación. Por eso la Organización Mundial de la Salud no está recomendando no aplicarla. Exacto, las personas mayores, por ejemplo, tienen incidencia de tromboembolismo. Las mujeres que toman anticonceptivos, hay una incidencia de tromboembolismo baja. Por eso se evalúa pros y contras. Pero también quiero entrar en un tema. Pensá que esta vacuna está muy combatida en Europa, está muy combatida. Estados Unidos tiene un montón de estas vacunas y las tiene guardadas. Porque es la vacuna más para acá, 4 dólares. Fue con María.